Muchos nombres, César, que más adelante también vamos a ir detallando de quién se trata a esas personas, ¿verdad? En efecto, y bueno, entra el jurado. El fiscal dijo, señor Ardón, ¿quién está en esta foto? Mi hermano Hugo, que me ayudó a custodiar los cargamentos de cocaína y Juan Orlando Hernández. ¿Qué ciudad utilizaron para el transbordo? Entonces, ¿a dónde fue? Y Alex Ardón contestó, a Copán, a El Paraíso, yo era el alcalde allí. ¿Qué usaste? Camiones, caja, cada uno podía transportar 1,500 kilos. ¿Qué organización le brindó seguridad? La Policía Nacional de Honduras, respondió Alex Ardón. ¿La cocaína que usted traficaba al cártel de Sinaloa en Guatemala, a dónde creía que iba a parar? A Estados Unidos, allí pagan un precio más alto. ¿Con qué partido político empezaste? Ardón respondió con el Partido Nacional. ¿De quién es esta foto? De Pepe Lobo. ¿Usaste fraude para ayudarlo? Sí, lo conocí en 2008 en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso. ¿Qué pidió Pepe Lobo? Me pidió dos millones de dólares. ¿Le pagaste a Pepe Lobo? Envió un millón de dólares a su casa. Antes de 2008, le preguntó el fiscal qué había su oído sobre Job. El abogado de Juan Orlando, Colón, dijo objeción y el juez Castel manifestó sostenido. Continúa la declaración o el interrogatorio por parte de la Fiscalía. ¿Qué puesto entendías que tenía Juan Orlando? Era como un congresista del Partido Nacional. ¿Te reuniste en privado con Juan Orlando? Responde Ardón, sí. ¿Qué año? En el 2009. ¿Dónde? En San Pedro Sula, sede del Partido Nacional. Pregunta la Fiscalía. ¿Habló con él sobre narcotráfico en esta primera reunión? Ardón responde, sí. Me dijo, no te preocupes por la Fiscalía, por mi narcotráfico. La Fiscalía pregunta, ¿qué dijo Pepe Lobo? Ardón dijo, me dijo, que se aseguraría de que no me investigaran. Don Pepe me dijo que lo llamara si tenía algún problema con la policía en Copán. Jo me dijo que mandaría a pavimentar caminos en el paraíso para ayudar a trasladar la droga. En 2009, pregunta la Fiscalía, ¿qué pasó con Manuel Zelaya? Zelaya fue objeto de un golpe de Estado, respondió Ardón. Y la Fiscalía pregunta, ¿es esta una foto de Tony Hernández? Sí. Y vuelve a preguntar la Fiscalía, ¿qué hizo Tony Hernández? El abogado Colón dice, objeción. ¿Cuál es la base de su conocimiento? La Fiscalía, ¿qué te dijeron otros narcotraficantes sobre Tony Hernández? Colón vuelve a decir, objeción. El juez anula la objeción. Alex Ardón dice, me dijeron que Tony Hernández trabajó con ellos, los Valle. El juez Castel, el juez Castel dice, señor, vamos a mover un poquito la imagen, señor Ardón. El juez Castel le dice, señor Ardón, ¿trabajó con los Valle? Ardón responde, sí, lo llamaban Valle Valle. ¿La Fiscalía se reunió con Jo después del golpe? Ardón responde, sí, en Santa Rosa de Copán. Y vamos a continuar leyendo. ¿Le parece si usted es el que interroga y el otro el que responde? ¿Se comprenderá mejor? Sí. Para que nuestros televidentes y radioescuchas también entiendan mejor. Usted va a hacer el papel de fiscal, ¿verdad? En este momento. ¿Qué dijo Jo sobre el golpe? Dijo que ahora sería más fácil para el Partido Nacional y para él ser presidente del Congreso. El abogado Colón grita objeción al incluir cualquier golpe en este caso. El juez Castel dijo, lo permito como trasfondo. ¿Cuando usted trabajó traficando drogas con Tony Hernández, ¿lo vio con armas? Ardón responde, sí. Les voy a mostrar una foto. ¿Qué es? Un AR-15, pero el suyo no tenía la mira ni el pie, como le llamamos. Cuando le dije a Jo que la gente en el Congreso votaría por él, dijo, gracias, que se iba a encargar de brindar protección desde la Fiscalía, que le daría a mi hermano un lugar en el gobierno y le brindaría la pavimentación para el Paraíso. ¿Qué es esto? Una foto del Chapo Guzmán. ¿Se reunió con el Chapo? En el 2007, en mi casa del Paraíso. Luego, 2010. ¿De qué tipo de drogas hablaste? Cocaína. ¿Qué aportaste al cártel de Sinaloa? Seguridad para que las drogas pudieran ser transportadas sin que fueran robadas, llegando sanas y salvas al destino que el Chapo había seleccionado. Y luego pregunta el fiscal, ¿la ayuda de quién necesitabas? De Tony Hernández. ¿Se reunió con Tony Hernández? En el Café Espreso Americano, el Chapo quería que le lleváramos droga desde San Pedro Sula a Guatemala. El juez Castel dice, nos tomaremos un descanso. Y luego continúa el interrogatorio en el tercer día del juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado. Y durante el receso, Juan Orlando Hernández al principio todavía estaba en la sala del tribunal. Luego, los alguaciles indicaron que tendría que regresar a la celda de detención para esperar a que reanudara el juicio. En la actualización 2, escribió Matthew Russell de Inner City Press. Jo ha sido sacado del bloque de celdas y llevado a la sala del tribunal. También lo ha hecho Alex Ardón, pero está vestido con un mono naranja de prisión, de pie junto a la silla de los testigos, esperando que el juez Castel regrese y comience de nuevo. Entra el jurado y dice el fiscal, ¿qué dijo Tony Hernández sobre brindar seguridad a el Chapo? Dijo que Primo, así fue identificado Primo, se encargaría de la seguridad de las drogas utilizando tres vehículos. Estaría en el vehículo líder y tendría el número de teléfono de mi conductor y el mío. El Primo dijo que se encargaría de cualquier puesto de control desde San Pedro hasta la ciudad llamada El Florido, Copán. Primo era policía. ¿El Chapo envió un cargamento de cocaína a San Pedro Sula? Sí, lo hablé con Tony Hernández. ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera? Tenían el sello TH. ¿Es esta una foto de un kilo, una representación justa y precisa? Sí. ¿Gobierno busca admitir la exhibición? El abogado Colon responde, no hay objeción, es decir, se admite la prueba. Señor Ardón, ¿qué entendió que significaba TH? Iniciales de Tony Hernández. ¿A quién se lo vendiste? Al cártel de Sinaloa. Luego, un narco llamado Franklin Arita dijo que queríamos que pasáramos con mercancía, que no pasáramos con mercancía. Y continúa el interrogatorio por parte de la Fiscalía al Testigo 2. Le dije a Tony. Y él dijo que lo matarían, que hablaría con el tigre Bonilla al respecto. Más tarde, Tony me dijo que el tigre dijo que él lo había hecho. Y así fue. Entre paréntesis, esta es una explicación de Matthew Russell. Bonilla se declaró culpable recientemente, justo antes de este juicio. Luego pregunte el fiscal. ¿Hall le dijo más tarde que no se postulará para alcalde o que no se postulará para alcalde en 2023? Dijo que la gente decía que yo lo apoyaba, que no quería que lo vieran como si tuviera vínculos con los narcotraficantes. Pero usted era narcotraficante, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Hall que haría por ti por no postularse en 2013? Que me protegería contra la extradición y dejaría a mi hermano en el gobierno. ¿Qué dijo de otros políticos? Que tuvo el mismo problema con otro alcalde, que era narcotraficante. Hall me dijo que si ese alcalde se postulaba nuevamente, él, es decir, Hall, lo metería en la cárcel. ¿Dónde? De Lloro, apellido Urbina. ¿De qué es esta foto? De Hall y de Urbina. ¿Corristes en 2013? No. ¿Urbina se postuló en 2013? El abogado Colón presenta una objeción. ¿Cómo lo sabría? Pregunta el abogado Colón. Y el juez Kevin Castle contesta anulado. Entonces, Alex Ardón responde, sí, y fue arrestado. Pasemos a la reunión con los hermanos Valle. ¿Quiénes estaban allí? Estaban Los Salguero, El Chapo, Tony, El Primo, Mario Calix, Melvin Pinto y yo. ¿Quién es Mario Calix? Trabajó con Tony. ¿Y Melvin Pinto? Un trabajador mío. ¿Qué le dijo Tony al Chapo? Que si gana Juan Orlando, podría ayudar con el narcotráfico. ¿Qué hizo El Chapo con Tony? Un millón de dólares para la campaña. Tony Hernández dijo que tenía que hablar con su hermano para ver. Después, Tony Hernández me dijo que había hablado con su hermano Juan Orlando y que sí aceptarían el millón de dólares del Chapo. Le dije a Don Amado. ¿Se volvió a reunir con el Chapo? Sí, en la propiedad de mi madre, el mismo grupo. El Chapo le dio un millón de dólares a Tony Hernández. El Chapo le dijo a Don Amado que fuera a buscarlo al auto y este lo llevó a la mesa. Fue entregado y Tony Hernández me pidió que le brindara seguridad, ya que el paraíso es una zona montañosa. ¿Y luego qué? Los Valle estaban amenazando de muerte a los alcaldes de Copán. ¿Qué hiciste? Hablé con Jo. ¿Dónde? En Santa Rosa. ¿Qué le dijiste a Jo? Que los Valle amenazaban a los candidatos del Partido Nacional. Y seguimos dando lectura al interrogatorio al que responde Alex Ardón. Jo me dijo que los iba a meter en la cárcel. ¿Qué más le preguntaste a Jo? Le dije a Jo que no le contara a Tony Hernández sobre esta conversación. ¿Por qué? Tony podría contárselo a los Valle. ¿Qué dijo Jo? Dijo, bien, no Tony o Tony no. ¿Entonces cuándo? Después de que los Valle cayeron y fueron extraditados, Tony me dijo que los Valle habían sido extraditados porque habían intentado matar a Jo. ¿Le dijiste a Tony que habías pedido capturar a los Valle? No. Y aquí interviene el juez Castell. Nos tomaremos un descanso y el hilo continuará. Antes de que entre el juez Castell, Jo está sentado en la mesa de la defensa mientras Colon, de pie, conversa con un fiscal. Alex Ardón también está de pie junto a la silla de los testigos. InerCity Press, durante la pausa del almuerzo, examinó su caso y tiene otro juez, no Castell. Luego, el juez Kevin Castell dice, puede continuar. ¿Por qué renunció su hermano Hugo? Pregunta la fiscalía. Y Ardón responde, a petición de Jo. ¿Hablaste con Jo sobre la continuidad de su hermano en su puesto? No. ¿Por qué Hugo sintió que tenía que renunciar? Los medios dijeron que Hugo era un narco. Posteriormente, ¿Tony Hernández te pidió dinero? Sí, por 500 mil dólares. Lo di del dinero de la droga. ¿Conociste a Jo al respecto? Sí, nos agradeció. Y el abogado Colon hace una pregunta, ¿puedo acercarme a un abogado? Y en ese momento lo hizo. ¿Qué obtuviste por el dinero? Bueno, antes le pregunta, ¿fue esto en 2007? Y Ardón responde, sí. ¿2017, en 2017? ¿Qué obtuviste por el dinero? Dijo que seguiríamos recibiendo protección del gobierno que él nos había proporcionado. ¿Cuándo te rendiste ante Estados Unidos? 14 de marzo de 2019. ¿A qué sentencia se enfrentó mínima? 40 años. ¿Al buscar cooperar, reveló todos los delitos? Al principio, no. ¿Qué retuviste? Acerca de Jo y Tony Hernández y sobre el Chapo. Tenía miedo por mi familia. Estaban en Honduras. ¿Se declaró culpable de todos los delitos? Ardón responde, sí. ¿Ahora cuál es su sentencia mínima? Vida, o sea, cárcel de por vida, más 30 años. Y aquí hay una inscripción, un paréntesis del periodista Matthew Russell, que dice, pero la letra 5K o la 5K letter, seguro que aparecerá. Ya vamos a explicar más adelante. Y luego, la fiscalía pregunta, ¿de cuántos asesinatos aceptó usted responsabilidad? 56 asesinatos. ¿Cuántos cometiste personalmente? Dos. Luego, el fiscal le cuestiona a Alexander Ardón. ¿Se hizo responsable de los heridos? Sí, de seis. ¿Has participado en torturas? ¿Qué sentencia esperas por cooperar? Tiempo cumplido. En 2018, ¿Jo se acercó a usted? Sí, a través de Primo. Dijo que Jo estaba preguntando si me iba a entregar a la DEA. Las noticias lo decían, no era verdad. Le dije a Primo, no es verdad, estoy aquí en el paraíso. Entonces lo hice. Nada más, dice el fiscal. Es decir, ahí termina la primera parte del interrogatorio de la fiscalía. Pero luego el juez Castel, contra interrogatorio, abogado de Joe Colon. Bueno, empieza aquí el abogado de Colon. Buenas tardes, señor Ardón. Hugo Ardón. Soy Alexander Ardón. Quiere que el jurado crea que es un hombre del renacimiento, ¿verdad? Objeción, dice la fiscalía. Y el juez Castel la sostiene, sostenido. Y luego el abogado dejó, quiere tiempo cumplido por cooperar, ¿correcto? Sí. Todos estos crímenes, asesinatos, quiere que desaparezcan, ¿correcto? Solo digo la verdad y trato de tener una nueva oportunidad de vida como una mejor persona. Lo siento, me alejé para comprobar algo y leyó algo atrás. Entonces, ¿ahora eres una mejor persona? La cárcel me ha cambiado. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Pero esperas que se cumple el tiempo? Si esa es la voluntad del juez. Vamos a seguir leyendo lo que pregunta el abogado Colon. ¿Su motivo es el tiempo cumplido, no el remordimiento hacia sus víctimas? La fiscalía presentó opresión y el juez Castel la sostiene, dice sostenido. ¿Qué tan joven era usted cuando cometió su primer asesinato? 18 o 19. ¿No eran las 13 o los 14? No. ¿A quién mataste? Un muchacho que mató a mi hermano, se llamaba Pedro. ¿No escuchaste la última parte? Así que fue un asesinato por venganza. Sí. ¿La segunda víctima? Le decían compita. ¿Por qué mataste a compita? Le robó vacas a mi padre, luego quiso matarlo, así que cometí ese crimen. ¿Tomaste la justicia por tu mano? Sí. ¿Puedo alejarme? Preguntó Colon. ¿Cuándo naciste? 1975. Si le doy el nombre de Neftalí Mejía Duarte, ¿mató a esta persona? No entiendo la pregunta. ¿Hizo usted eso ante los fiscales? Aquí la fiscalía interviene, su señoría. Tal vez podría tener un momento con un abogado. Y el juez le responde, sí. Luego, el abogado Colon. El gobierno me ha aclarado algo. ¿Está usted al tanto de la muerte de un transeúnte? No lo recuerdo. ¿Qué pasa con Chemina en 2005? No lo recuerdo. Y sigue el abogado Álvaro Colon preguntando en el juicio. 2006, hijo de Doña Lola. ¿Te acuerdas? Los narcotraficantes me pidieron permiso para entrar al paraíso con gente armada. Y luego, ¿sabías por qué? Habían matado a un familiar de los Valle. Cuéntanos sobre la muerte de Rómulo Grandes Ordóñez. No lo recuerdo. ¿Qué pasa con Julián Arícides González? Era un general. El zar antidrogas, ¿no? Sí. Conspiré para matarlo. Con mata y otro. ¿Cuál fue su papel en la conspiración para matar al general? Dinero. ¿Te pagaron? No me pagaron. Se lo pagué a Wilter Blanco. ¿Por qué querías matarlo? Wilter Blanco quería matarlo. ¿Qué tal, Freddy Antonio Madrid, en Copán, en 2011? ¿Jugaste algún papel? No lo recuerdo. Territorio de los Zetas. ¿Estarías de acuerdo en que el Chapo no querría estar allí? Objeción, dice la Fiscalía. Más allá del alcance. El juez Castel dice, lo permitiré. ¿Y luego Ardón? Responde, Orellana quería el control de la frontera porque tenía el control para el Chapo. Y el juez responde, tomamos un descanso. El hilo continúa después del descanso breve que se tomó en el tercer día del juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Y continúa el abogado Colón. ¿Qué pasa con el sapo de los grillos? Los grillos, a ellos los recuerdo. Sapo, no. Grillos eran una pandilla que se dedicaba al robo de cargamento de cocaína o dinero. ¿Son de San Pedro Sula? No, Seiba. ¿Recuerda el asesinato masivo de grillos en octubre de 2011? ¿Seis miembros asesinados? ¿Cualquier información? Recuerdo que... ¿Cuál fue tu papel? Fue ordenado por los cachiros. ¿Por qué? Le robaron a los cachiros. Dígale al jurado quiénes son los cachiros. A los narcotraficantes les gustó, pero más poderosos. ¿Te hicieron algo que precipitó esta matanza en masa? La fiscalía interviene y dice, preguntado y respondido. El juez Castel sostiene la objeción y dice, adelante, por favor. ¿Le pagaron por este asesinato en masa? Pregunta el abogado Colón. Y Ardón responde, yo no los maté, así que no me podrían haber pagado. ¿Qué hay de Alfredo Landaverde? ¿Lo mataron? Sí, era alguien de derechos humanos. ¿Reveló narcotráfico y corrupción gubernamental sobre la Policía Nacional, no? Sí, yo conspiré para matarlo, con otro grupo de narcotraficantes. ¿Quién? Wilter Blanco y uno llamado Mata. Vamos a leer ahora lo que le pregunta el abogado Colón. ¿Qué pasa con el chino? Recibió helicópteros para Tony Hernández después de que lo arrestaran. Acordamos matarlo. ¿Quién lo mató en prisión? Wilter Blanco se encargó de eso. ¿Y Macho Prieto? No lo recuerdo. ¿Pero usted incluyó ese nombre en el gobierno? La Fiscalía interviene y dice, caracteriza erróneamente el testimonio. ¿Qué pasa con Douglas Salguero? Pregunta Colón. Votado en Guatemala, tuvo problemas con Orlando Pino. ¿Y Jairo Orellana Morales, herido? Todo lo que sé es que está aquí en Estados Unidos, en prisión. Pablo Ardón fue asesinado, ¿ese era tu hermano? Mi tío. ¿Estuviste involucrado? La persona que mató al tío Pablo, yo lo mandé a matar. ¿Cómo lo mataron? No lo sé, solo sé que estuvo en la cárcel. ¿Y por último, compita? Vivía en La Laguna. ¿Por qué lo mataron? Le robó las vacas a mi padre y el comentario del periodista dice, hemos oído hablar de este asesinato antes, es decir, hoy. Así ya lo había mencionado. Luego, el abogado dejó pregunta, juez, ¿es este un buen momento para parar? Y el juez Kevin Castell responde, pararemos, jurados, vamos a buen ritmo. Fue lo que respondió el juez encargado en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Esto fue lo que ocurrió hoy en el tercer.